Vamos con otras noticias. Lanzaron un proyecto a donde los jóvenes en zonas de riesgo del municipio de Soyapango podrán expandir sus conocimientos en robótica, mecatrónica, desarrollo de software, diseño gráfico, entre otras temáticas. El proyecto, que es a cargo de Fusalmo y la empresa privada, beneficiará a 1,480 jóvenes y niños durante 2019 y hasta 2024. ¡Una!